¿Qué has hecho? ¿Has hecho otra otra? Los laterales... ...carribles estos. ¿Has hecho un vistazo acá? No se ve ni pa'lante. No se ve ni pa'lante. ¿Eh? No se ve ni pa'lante. Nada, ¿eh? No se ve ni pa'lante. Pa'lante. No se ve, tío. No se ve, tío. Es que no se ve más querer. ¿Ve de la cuchara? A ver, bájala. Sí que se ve la cuchara. No se ve. ¿Cuánto escarapa, sí? Bueno, se tiene que ver cuantos escarapa, ¿eh, Miguel? No se ve. Sí, oye. A ver. Se ve la cuchara, ¿eh? Sí? Mm-hm. No se ve... ¡Gracias! 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 Mi agrafa de ese garbilla, vi que está pasando esto, es que tiene que ponerse esta el chino, la pichada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!